El verano más fresco de Zaragoza se vivirá en la calle de Licias. Allí el ayuntamiento está instalando un entoldado en forma de velas triangulares... ...que cubre los 200 metros de vía y que promete hacer más llevaderas las compras. Queremos hacer una mejora espectacular de la escena urbana... ...para evitar este efecto isla de calor que tiene esta calle... ...hacer la calle más paseable, que se vayan acercando cada vez más ciudadanos... ...y además esto se va a revitalizar, por lo tanto también acudirán nuevos comercios. La instalación durará aproximadamente una semana. Las velas irán ancladas en los edificios con un sistema... ...que se podrá reaprovechar para las luces de Navidad. La calle de Licias tiene actualmente una veintena de locales cerrados. El objetivo de estas mejoras es revertir la tendencia. Necesitamos mucho oxígeno y yo creo que este principio... ...que se va a hacer la calle ahora del entoldado... ...es una bomba de oxígeno muy potente. ...porque al final lo que queremos es que venga gente a la calle... ...que pase, que compre, que esté a gusto... ...y de eso es lo que se trata. La inversión ronda los 500.000 euros. Los expertos aseguran que la sensación térmica con estos toldos... ...oscilará entre los 7 y los 10 grados por debajo de la temperatura real. ...y de eso es lo que se trata.